Bueno, les voy a mostrar como tocar la batería sin los palillos, como hacer algún ritmo sin los palillos, porque si, efectivamente, se puede tocar sin los palillos, no es lo que se suele hacer, pero se puede tocar sin los palillos, vamos a hacer un ritmo de conga, tipo una especie de conga, guau guau co, llamarle como quieran, como si fuesen tumbadoras, no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chile! ¡Adiós!